Hoy el día empezó y aunque el sol no apareció Pese a iré amando y si hoy se me olvidó Las flores, el color, el perfume, su olor Saca un lápiz de color, pinta sobre aquel mancho La esperanza y el perdón Pinta el frío de marrón, con el rojo al corazón O de blanco al rancón Cuando el cielo está nublado, saca aquel borrador Con la toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo, del tachón De las flores, su aroma, del perfume, su olor De los niños, su inocencia, del anciano, su valor Ponle alas a la vida, ponle alas a la vida Ponle alas a la vida, ponle alas a aquel jarro Tú eres aquella flor Eres agua que se agita, eres letra en poesía Eres el verbo de Dios Mira bien en el espejo, su amor aquel reflejo No creas que fue un error Cuando el cielo está nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo, del tachón De las flores, su aroma, del perfume, su olor De los niños, su inocencia, del anciano, su valor Cuando el día se termine y se baje el pelo La función ya terminó La noche se hace fría La fuerza entiagoniza La luna ya se ocultó Pinta aquella poesía Dale al cielo una sonrisa Ponle alas al colchón Cuando el cielo está nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo, del tachón De las flores, su aroma, del perfume, su olor De los niños, su inocencia, del anciano, su valor Cuando el cielo está nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo, del tachón De las flores, su aroma, del perfume, su olor De los niños, su inocencia, del anciano, su valor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video